El Hotel Vieja Cuba se encuentra en una mansión colonial de estilo modernista y ofrece alojamiento en uno de los barrios comerciales más exclusivos de Quito. Ofrece servicio de masajes, conexión a internet gratuita y aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones del Hotel Vieja Cuba combinan con su decoración rústica con un ambiente elegante. Están equipadas con televisión con canales por cable y cuarto de baño con secador de pelo. El restaurante del hotel ofrece cocina tradicional cubana y su bar sirve refrescos y cócteles. El personal del Hotel Vieja Cuba le ayudará a organizar sus visitas a los lugares más famosos de Quito, como el Casco Antiguo de Quito, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El Bar Tío de la Mariscal, en el que se encuentra el hotel, es famoso por sus discotecas, bares y restaurantes. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.